Hola, ¿qué tal? Hola John Sina, ¿cómo estás? Ingrid, ¿es la foto de tu novio, Ingrid? Ingrid, ¿es la foto de tu novio? Hola, ¿cómo estás, Ana Paula? Hola, Carlos, ¿cómo estás, churro? ¿Cómo están, qué tal? Comenzamos al toque, ¿ah? Identidades trigonométricas. Pitagóricas. Pitagóricas. A ver, ¿tendrás una lista de los alumnos a la mano, este, Caroline? ¿Impresa? Ya está. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a uno. A ver, ahí está. Ya no, ya. Enamorado de la tutora, lo malo que está, ya es comprometida. A ver, Nicole, ¿estás o no Nicole? Nicole Dayana, ¿me escuchas? Nicole, Nicole, dime, respóndeme, acá, ¿a qué es igual? Por audio, ¿tienes audio? Ya, ¿a qué es igual estos dos? Dime, Dayana. Nicole. No tiene sabre. Uy, ya, ahora todos van a comenzar con eso. Qué feo, ¿ah? Ahí está. Ya, vamos a ver. ¿Quién más está? A ver, Daniela. Daniela Luz, ¿estás o no estás? Daniela. 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 No está. Otro más, a ver. Carlos, Daniel, Navarro, ¿estás o no estás? Carlos, Daniel. Sí, pero ya, dime, Carlos, Daniel, ¿a qué es igual acá? ¿Tienes audio? ¿Tienes audio? Otro, pobre, ya. Ah, no, ya, no puedo trabajar así. Tangente al cuadrado igual a secante al cuadrado menos 1. Uno es igual secante al cuadrado menos tangente al cuadrado. Ya, bueno, así nomás entonces, ya que no quieren acompañarme en la clase. Muchas gracias, Daniela. I love you forever. Yo go yo. Mientras no escuche el WhatsApperto, no hay problema. Uno más, cotangente al cuadrado, cosecante al cuadrado. Uno, cotangente al cuadrado será cosecante al cuadrado menos 1. Uno es igual a cosecante al cuadrado menos cotangente al cuadrado. Ahí está. Importante, la directa y el 1. Importante, la directa y el 1. Importante, la directa y los dos despejes. Ahí está. Eso es. Tome nota. Tome nota. Ya, todo un kit ahí para escuchar. Ahí está. Esas son las tres primeras denominadas identidades pitagóricas. Luego de ahí, vamos a tener las identidades recíprocas. Dentro de las identidades recíprocas que tenemos. Tenemos seno por cosecante igual a 1. Coseno por secante igual a 1. Tangente por cotangente igual a 1. Cuando se cumple que es 1, cuando las medidas como son iguales. De aquí sale el seno. Uno sobre cosecante. De aquí sale la cosecante. Uno sobre seno. De aquí sale la tangente. Uno sobre cotangente. De aquí sale la cosecante. Uno sobre seno. De aquí sale la cosecante. De aquí sale el coseno. Uno sobre la secante. La secante, uno sobre coseno. La cotangente, uno sobre tangente. Acá lo que vamos a llamar exponente implícito y exponente explícito. Seno por cosecante, uno. Coseno por secante, uno. Tangente por cotangente, uno. Ya cosecante que es 1 sobre seno. Cuando tengamos que transformar secante, uno sobre coseno. Acá hay lo que se llama exponente implícito y explícito. Ya seno, uno sobre cosecante. Seno cubo, uno sobre cosecante cubo. Se sobreentiende. Tangente a la cuarta, uno sobre cotangente a la cuarta. Se sobreentiende. Secante a la quinta, uno sobre coseno a la quinta. Toma nota. Toma nota. Toma nota. Luego que voy a tener las identidades por división. Las identidades por división. ¿Ya? Identidades por división. Dentro de las siguientes por división que tengo. La tangente que es seno sobre coseno. Y la cotangente que es coseno sobre seno. Ahí está. Estas son las directas. Importante. Acá voy a multiplicar tangente por coseno. Coseno. Igual al seno. Igual al seno. Cotangente por seno. Es igual al coseno. Esas son las ocho identidades fundamentales. A este grupo se le agrega otro grupo denominado identidades auxiliares. ¿Para qué sirve una identidad auxiliar? Para resolver rápidamente un problema. Ya resolver rápidamente un problema. ¿Para qué sirve una identidad auxiliares? Información especial para Cachinos. Uno. Seno a la cuarta. Más coseno a la cuarta. Uno menos dos. Seno al cuadrado. Coseno al cuadrado. Dos. Secante a la cuarta. Más tangente a la cuarta. Uno más dos. Secante al cuadrado. Tangente al cuadrado. Tres. Cossecante a la cuarta. Más cotangente a la cuarta. Uno más dos. Cossecante al cuadrado. Cosentangente al cuadrado. Cuatro. Cuatro. Seno a la sexta. Más coseno a la sexta. Uno menos tres. Seno al cuadrado. Coseno al cuadrado. Cinco. Secante a la sexta. Menos tangente a la sexta. Uno más tres. Secante al cuadrado. Tangente al cuadrado. Seis. Cossecante a la sexta. Menos cotangente a la sexta. Es uno más tres. Cossecante al cuadrado. Cotangente al cuadrado. Cossecante al cuadrado. Ahí está. Ya. Eso es. Ya. Te demuestro una. No llores. ¿Por qué lloras? Ya llegará otro de tu vida. ¿Ya? A ver. Ya. Como no piden que los demuestre, porque creo que no están escuchando, sigo con mis auxiliares. ¿Ya? Siete. Tangente más cotangente. Ocho. Tangente más cotangente. Tangente más cotangente es secante por cosecante. Tangente más cotangente es uno sobre seno por cosecante. Cotangente. Nueve. Secante más tangente es A. Entonces secante menos tangente que es uno sobre A. De esta pareja te dan uno. Tú haces el otro. Ya. Diez. Cosecante más cotangente. Es B. Cosecante menos cotangente. Uno sobre B. En este caso, si acá cambia menos, aquí será más. Si aquí es menos, será más. Ahí está. Ya. La identidad once. Sale de acá. La diferencia. ¿Qué es? Uno sobre A. ¿Pero quién es A? La suma. Uno sobre la suma. ¿Qué es? La diferencia. La doce. Cosecante menos cotangente. Es uno sobre la suma. Y al igual que la anterior. Si aquí es más, ¿qué será? Menos. Si aquí es más, ¿qué será? Menos. Ahí está. Toma nota. Toma nota. Biasa. Ah, yes. Ah, yes. Muy bien. ¿Qué vamos a determinar acá? Trece. Seno de X más coseno de X, todo al cuadrado. Uno más dos en coseno. Catorce. Uno más seno, más coseno. Todo al cuadrado. Dos veces, uno seno, uno coseno. Que si no lleva el seno más, aquí será más. Coseno más, será más. Si aquí fuera menos, el doble producto sería negativo. Si aquí fuera menos, aquí sería menos. Si aquí fuera menos, aquí sería menos. Quince. Seno más coseno, más uno. Seno más coseno, menos uno. Dos en cos. Catorce. Seno a la cuarta, menos coseno a la cuarta. Es seno al cuadrado, menos coseno al cuadrado. Quince. Seno de X sobre uno más coseno. Seno de X sobre uno más coseno. Se invierte. Al invertir, cambia de signos. Al invertir, cambia de signos. Si aquí es menos, ¿qué será aquí? Más. Toma nota. Toma nota. Toma nota. Se invierte y cambia de signo. Si aquí es menos, ¿qué será el signo? Diecisiete. Si yo tengo A seno más B coseno igual a C. Yo tengo A seno más B coseno igual a C. Y veo que A y B son catetos, es decir, cumplen el teorema de Pitágoras. Y C es la hipotenusa. Cuando sucede esto, se dibuja un triángulo. Donde el cateto opuesto es el coeficiente de seno. A, B, C. Eso es. Ya. Eso es. Dieciocho. La raíz cuadrada de uno más seno entre uno menos seno. Esta se basa en seno cuadrado más coseno cuadrado. Igual a uno. ¿Qué sucede? Hay uno, hay seno. Hay uno, hay seno. ¿Qué le falta coseno? Valor absoluto. Valor absoluto de uno más seno sobre coseno. Ahí está. Ya. Eso es. Ahí está. Diecinueve. Igualito. Con esta misma identidad. Seno cuadrado más coseno cuadrado. Igual a uno. ¿Qué sale? El mismo numerador. Y en el denominador lo que falta. En valor absoluto porque yo no sé en qué cuadrante está. Luego tengo aquí el seno verso. Esto no ha venido en San Marcos hasta ahora. El coseno verso. Y la ex secante. Ya son líneas auxiliares. Seno verso. Verso. De teta. Coseno verso. Cos de teta. La ex secante. Ex sec de teta. Uno menos, uno menos. Cuando es seno verso. Se resta coseno. Cuando es coseno verso. Se resta seno. Y la ex secante o externa. Que es secante menos. Ahí está. Ya. Toma nota. Toma nota. ¿Tienes la práctica, por favor? Estar online de mi vida. Mira, ves que feo tu corazón. Ya. 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 ¿Nos vamos a los problemas o quiere que te resuelva algunas auxiliares? ¿O quieres algunas previas? Dime tú nada más. Entonces ya no demostramos sino nos vamos a las previas. ¿Sí? 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 Gracias. 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 ¿Cuántas previas hacemos? Dime. Entre 1 y 5. Entre 1 y 6. ¿Cuántas previas hacemos? Dime. 5 hacemos entonces. Entre 4 y 6, 5. A ver, anda viendo eso. Perdón, a las raíces hasta acá nomás. Hasta ahí nomás es la raíz. ¿Qué cosa es la raíz? ¿La roja? La roja. La roja. ¿Qué cosa es la perita? Una perita. ¿Perita de agua? Ay, qué chévere. Gracias. Ya no, ya. Gracias. A ver acá. Mira acá. A es igual. Lo desdoblo. Tangente más cotangente. Sobre. Tangente más cotangente. Más 2 sobre. Tangente más cotangente. Más el seno. ¿Está bien o no? ¿Esto qué me da? 1. 1 más 2 sobre. Como afuera hay seno. Tangente más cotangente. 1 sobre seno por coseno. Denominador 1. Oreja grande, oreja chica. ¿Qué es? Raíz cuadrada de 1 más oreja grande. 2 en cos. Más oreja chica. Sen. 1. Pregunta. ¿Esto es una identidad auxiliar o no? Dime. ¿A qué es igual 1 más 2 seno coseno? ¿A qué es igual 1 más 2 seno coseno? Identidad auxiliar. 1 más 2 seno coseno. ¿A qué es igual? Ya les he dicho que la solución la pones tú, no yo. Entonces, como no están estudiando, no me están escuchando. Muy bien, Diane, ahora sí. Esto es seno, casi me hacen escribe. Seno más coseno, todo elevado al cuadrado. Más seno. ¿Está bien o no? Cuadrado con raíz se va. ¿Qué me queda? A ver, dime. ¿Qué me queda? Cuadrado con raíz se va. ¿Qué me queda? ¿Qué me queda? Valor absoluto. ¿De quién? De seno más coseno. ¿Cómo se elimina la barra? Dime, dice. Por el cuadrante. ¿En qué cuadrante está? ¿En qué cuadrante está? ¿En qué cuadrante está? Tercero. ¿Cómo es el seno? En el tercer cuadrante, ¿cómo es el seno? Nega. ¿El coseno cómo es? Nega. Y negativo más negativo, ¿qué me da? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo vas a decir que negativo más negativo es positivo? ¿Qué tienes? Cabezazo. Negativo más negativo, me da otro negativo hoy. Ingrid, pensando en el WhatsApperto. Negativo más negativo es negativo. Sale con signo cambiado. No me amargues, ¿ah? Profe, sería menos coseno. Cabezas. Profe, la resta. ¿Qué me dicen? Ah, ya, muy bien. Por fin, aleluya. Ya decía yo. Menos coseno. Me contagias, fe, me contagias. Contagioso lo malo. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? No, 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 no Ya la 17. Ya. A ver acá. Ahora, hablemos de tazaitanos. Una serie de razones iguales que me determina. Una constante K, de donde A a qué es igual, A a qué es igual, K secante, B a qué es igual, K cosen, C a qué es igual, K tangente. Ahora busco identidades. ¿Con qué identidad voy a trabajar primero? A ver, busca identidad. ¿Con qué identidad voy a trabajar primero? Dime. A su madre. ¿Con qué identidad trabajo? Eliminar significa que en la respuesta no hay función. Coseno por secante igual a 1. ¿A qué es igual el coseno? B sobre K. ¿A qué es igual a secante? A sobre K, igual a 1. A por B, igual a K por K, K al cuadrado. Ya tengo. ¿Qué otra identidad puedo trabajar ahí? ¿Qué otra identidad puedo trabajar? ¿Con qué otra identidad puedo trabajar? Ahora voy a trabajar. Uno más tangente cuadrado. Lo que pasa es que tú quieres que yo te dicte todo. Ya te he dicho, muchachón, así no vas a aprender. Pero si es lo que tú quieres, yo lo voy a hacer. No hay problema. Secante. A sobre K al cuadrado. Tangente. C sobre K elevado al cuadrado. Esto es A cuadrado menos C cuadrado sobre K al cuadrado. Lo paso a multiplicar. K al cuadrado es igual al cuadrado menos C cuadrado. Pero K al cuadrado, ¿qué es? A B. Es igual a al cuadrado menos C cuadrado. Es que si estás formando tangente, ya no estás eliminando. Eliminar X significa que no debe haber función. Toma nota. Claro, está bien, correcto. Pero si conoces el valor de una razón, para un ángulo sí lo puedes llevar a un triángulo rectángulo. Y no tienes que verlo. Por medio de la razón. No te entiendes. No te entiendes. ¿No te entiendes? Gracias. A ver, anda trabajando ahí. Ahorita damos un par de minutos. Gracias. 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 ¡Listos! ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué tenemos acá? Fíjate acá. Mira, ¿para qué sirve una identidad auxiliar? 18. 1. Seno. Más raíz de 3 cosen. Igual a 2. Dime, ¿tiene la forma A seno más B cosen? Pregunta, ¿estos números cumplen el teorema de Pitágoras o no? Claro, muy bien. Como forma de Pitágoras, 1 al cuadrado, más raíz de 3 al cuadrado. Igual a 2 al cuadrado. Basta que te des cuenta de eso. Formas acá, pues. ¿Quién es el coeficiente de X? ¿Quién es el cateto opuesto? El coeficiente del seno. Entonces era 1 raíz de 3 y 2. ¿Cuánto vale X? 30. Ya, reemplázalo. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? Cosecante de 30, 2. Secante de 60, 2. Cosecante de 90, 1. Sale 5. ¿Está bien? ¿Sí o no? El otro, a ver. El otro. La 20. El otro. ¿Es el otro. ¿Está bien? El otro. No. 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 Ya. A ver, acá, esto, así como la 18, vino en San Marcos. La misma pregunta en Callao le cambiaron de signo. Le cambiaron de signo. Entonces, ¿qué será? 3 seno más menos 4 coseno igual a 5. ¿Por qué 3, 4, 5 forman un triángulo rectángulo? 3, 4, 5 forman un triángulo rectángulo. Más por menos, ¿qué será? Menos. Ah, ya. Entonces, ¿qué tengo acá? Lo divido entre 5. Ya no va a ser agudo, porque acá hay un menos 4. Pregunta, ¿esto es o no 1? Como acá hay seno más coseno igual a 1, como acá hay seno más coseno igual a 1, esto que está acá debe ser obligado a qué? Seno de x. Esto que está acá, ¿qué debe ser? Coseno de x. Entonces, el seno es 3 quintos. ¿En qué cuadrante? En el primero y en el segundo. El coseno es negativo, menos 4 quintos. Segundo y tercero. ¿Cuál es el cuadrante común? Segundo cuadrante. Trazo la perpendicular. Seno. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno. Cateto adyacente sobre hipotenusa. La tangente de la mitad es cosecante menos cotangente. Cosecante. Hipotenusa sobre cateto opuesto. Menos cotangente. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Qué pasó ahí? No has tomado en cuenta el signo, por eso te ha salido un tercio. ¿Quedó claro Grace? ¿Quedó claro Grace? Ya está. Toma nota. La 20. Excelente. Así se aprende. Ya he dicho ya, la ley de Goyo, no se aprende solo viendo, sino participando. No importa que te equivoques. Bien. Lo�를. No. 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 Gracias. ¿Listos? Bien. Acá abajo hay tangente más cotangente y arriba hay tangente cuadrado más cotangente cuadrado. Ahora, ya yo sé acá que tangente por cotangente es 1. Por lo tanto, si tengo la suma y arriba tomo los cuadrados, podría utilizar esto. Entonces, ¿qué digo? Le llamo a tangente más cotangente, le llamo a. ¿Te parece? Esto le llamo a. Esto que sería entonces a menos 3. Ahora, ¿qué voy a hacer? A esa expresión, como yo quiero lo de arriba, lo elevo al cuadrado. Sería cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, más el doble del primero por el segundo. ¿Igual a quién? Al cuadrado. Tangente por cotangente que es 1. ¿Está bien o no? Y de acá, ¿qué tengo? Tangente al cuadrado más cotangente al cuadrado, ¿qué es? Al cuadrado menos 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Tangente más cotangente, tangente cuadrado más cotangente cuadrado, ¿qué es? A al cuadrado menos 2. Menos 7. Sobre A menos 3. Menos 3. Entonces, ¿qué tengo acá? A al cuadrado menos 9. Sobre A menos 3, menos 3. ¿Esto qué es? Diferencia de cuadrados. A más 3 por A menos 3. Sobre A menos 3, menos 3. Se va. ¿Qué me queda? A más 3. Le restas 3. ¿Pero quién es? Primera respuesta. A. Tangente más cotangente. Segunda respuesta. Se cante por cosecán. Hay otra, pero todavía no lo hago porque se supone que todavía no hemos hecho. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Bien o no? Dime. ¿Sí o no? Esa cabeza que han visto de un profe. Ya está. ¿Listos? A ver, la 5. ¿Quedó bien? ¿Quedó bien? Ya. Problema 5. ¿Quedó bien? 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 Problema 5. De ahí la 7. De ahí la 7. De ahí la 7. De ahí la 7. Si esto es teta, esto es punto, esto es teta. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Por favor. ¿Sí? Pregunta. Para resolver un triángulo rectángulo, ¿qué necesito? Respóndeme. Para resolver un triángulo rectángulo, ¿qué necesito? Un ángulo y un lado. Un lado y un ángulo. Otro alumno, ¿cuál es la fórmula para resolver? Otro. O escribe. ¿Cuál es la fórmula para resolver? Si tengo lado ángulo. Lo que quiero sobre lo que tengo. Muy bien. Lo que quiero sobre lo que tengo. Puedo hallar esto. Lo que quiero sobre lo que tengo. Adyacente sobre opuesto que es cotangente. Lado ángulo. Puedo hallar esto. Lo que quiero sobre lo que tengo. Opuesto entra adyacente tangente. H tangente tangente. Ahora, eso es un dato que me da 5H. Problema resuelto. Problema resuelto. De la figura. De la figura. A ver, ¿qué tengo acá? De la figura. La figura sería H tangente más cotangente igual a 5H. Se va. Tangente más cotangente es secante por cosecante. Lo elevo al cuadrado. Secante cuadrado por cosecante al cuadrado que es 25. Y esta es la única identidad auxiliar cuyo producto es igual a la suma. Cuyo producto es igual a la suma. Me voy a la incógnita. Me piden secante cuadrado más cosecante cuadrado que es 25 menos 5. ¿Cuánto me da? 20. ¿Se entendió? Dime. ¿Se entendió? Háblame. Los demás, por favor, responda. ¿Ya? ¿Se entendió? Gracias, gracias, gracias. Ya, a ver. Para que levante tu moral. La 7, a ver. La 7. La 7. A ver. Problema 7. Problema 7. Problema 7. Problema 8. Entonces, Gracias. A ver. La 7, a ver. La Municipal de Lima invierte tangente de cubo, mascota, tangente de cubo, millones de soles en el arreglo de pistas. Ya, tangente de mascota, tangente igual a 5, calcule la cantidad invertida. Ya está. Muy bien. ¿Qué voy a obtener acá? Número 7. Tangente más cotangente igual a 5. Como son recíprocas, lo elevo al cubo, ya, y ¿qué tengo acá? Cubo del primero más el cubo del segundo más el triple del primero por el segundo por la suma. Tangente más cotangente igual a 5 al cubo, que es 125. Pero esto es ¿cuánto? 5. ¿Esto cuánto es 1? 3 por 5, 15. Lo paso a restar. Entonces, ¿qué tengo acá? Tangente al cubo más cotangente al cubo, ¿a qué es igual? 110. Es lo que pago. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Dime. ¿Quedó claro? Háblame. Ya está. La 1, a ver. La 1. Javier mantiene una deuda con el banco de 10 veces. X cuadrado más Y cuadrado más 1 en miles de soles. ¿Dónde? Ta, 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 ta. Ahí es. Siendo X agudo, indique la deuda de Javier. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y, bueno. Lihat la deuda. Bien, ya está. Ahí está. Labar. listos a ver ¿qué has hecho Ingrid? dime lo que has hecho dime lo que has hecho Ingrid en la 1 Ingrid muy bien la 15 Ingrid la 15 voy a ponerlo al revés Y coseno más X seno igual a 7 Y seno menos X coseno igual a 3 ya acá requiere de mucha práctica ya cuando uno tiene práctica el cerebro es más rápido que la mano al cuadrado ahí está al cuadrado ahí está cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo 12XY seno coseno igual a 49 cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo igual a 9 ¿qué voy a hacer? sumar al sumar que factorizo Y cuadrado ¿qué me queda? coseno al cuadrado más seno al cuadrado ¿qué me queda? X al cuadrado seno al cuadrado más coseno al cuadrado 58 1 por lo tanto X cuadrado más Y cuadrado igual a cuánto? 58 ¿qué dice acá? ¿qué dice? 58 en 1 más 1 sería 59 por 10 590.000 ahí está ¿quedó claro? ¿tú lo puedes terminar o lo tengo que terminar yo? ¿tú lo puedes terminar o lo puedo o tengo que terminarlo? dime porque si no de repente me van a jalar en la encuesta por no poner toda la respuesta ya está la 15 la 15 lo reemplazas y como está en cientos ya y te piden en miles en soles en miles perdón lo multiplicas por cero le aumenta a cero la 15 a ver y yo no la 15 no Gracias. 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 Listos. Ahora, mira, ¿qué quieres? ¿Solución operativa o eficaz? Háblame. En el problema 15. Solución operativa, solución cachimbera. Habla. La eficaz. La de cachimbo, ya. Escúchame. Dice, el costo de una lauta está determinada por la expresión, ya, en miles de soles. ¿Cuánto pagará por media docena? O sea, ¿media docena cuánto es? 6, 6 por, o no. 6 por. Entonces, si va a haber un costo, si va a haber un costo y la expresión de arriba es el precio de una laptop, la respuesta de esa expresión será función o número. La respuesta es la expresión. ¿Será función o número? Número. ¿Está bien o no? Es un número. Muy bien. Es un número. No, no, no. No necesariamente tiene que tener sexta, porque al final lo vas a multiplicar por 6. O sea, el costo de la laptop te va a salir un número. Porque imagínate que te salga 10. Entonces, por media docena, ¿qué sería? 6 por 10. 60 mil. ¿Estamos o no? ¿Estamos o no? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Como la expresión va a salir un número, el costo de la laptop, tú eres vivo. Le das un valor a X. Un valor que sea fácil de operar. ¿Cuál es? Muy bien, Grace. Problema resuelto. Problema resuelto. Costo de laptop. Sea X igual a 45. Secante de 45 raíz de 2 al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado. Cosecante de 45 raíz de 2 al cuadrado. Menos. Tangente de 45 1 al cubo 1. Con tangente de 45 1 al cubo 1. Tangente de 45 1 más con tangente de 45 1. Cuadrado con raíz se va. ¿Qué me queda? 2 por 2, 4. 2 entre 2, 1. ¿Cuánto vale el precio de la laptop? 3 soles o 3 mil soles. ¿Se entendió la solución? ¿Se entendió la solución? Muy bien. Ahí está. La 2, a ver. La 2. Simplemente aplica suma de cubos arriba, nada más. No, es que yo voy a resolver por una de las que me pidan. No voy a resolver por las dos. Por eso estoy preguntando. Ya te he dicho la respuesta. Tangente de cubo más que tangente de cubo. Súmalo como, ponlo como suma de cubos. Producto de binomio por trinomio. Y en el binomio, tangente de cuadrado y secante de cuadrado menos 1. Y la tangente de cuadrado y secante de cuadrado menos 1. ¿Quedó claro, señor Gray Anthony? Ya está. Problema 2. Muy bien. Problema 2. ¿Qué número te he dicho? La 2, ¿no? A ver, la 2. Fíjate en el problema 2. De espejo. Hay varias formas de resolverlo. Yo voy a hacer la mía, ¿ya? 2 veces seno igual a 1 más coseno. Como yo quiero que haya un lado funciones, entonces ¿qué le pongo acá? Acá seno de x, acá seno de x, acá seno de x. A ver si me atiende, si me vas a atender las auxiliares. Acá se va 1 sobre seno que es cosecante más coseno sobre seno que es cotangente. Igual a 2. Si la suma, 2 seno, 1 más coseno. ¿Ya? Lo divido entre seno. 1 sobre seno, cosecante, cotangente 2. Por lo tanto, cosecante menos cotangente es 1. Cuando la suma es mayor que 1, primer cuadrado. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Sumar. Al sumar, ¿qué me dan? 2 cosecante. 2 cosecante. Se va. 2 más 1 medio. 2 por 2, 4. Más 1, 5 medios. Lo paso a dividir. Multiplica al denominador. 5 cuartos. Problema resuelto. Como es primer cuadrante agudo. 5, 4, 3. ¿Qué te piden? Coseno. El coseno de X aquí es igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Ahí está. Eso es. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a determinar aquí? ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a determinar aquí? ¿Ya? Profe. Dime. Si elevo al cuadrado la expresión, ¿encuentro otro valor para X? Claro. Es que ese es el detalle. O sea, este problema tiene una dualidad. Porque lo que yo estoy haciendo no es que esté mal, sino que hay una dualidad ahí. ¿Por qué voy a pensar en lo que tú me dices? Simple. Porque una clave se repite. Como se repite 3 quintos y 3 quintos, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a determinar acá? Lo siguiente. Hay una posibilidad que sea cuadrantal. ¿Pero por qué? Porque al elevarla al cuadrado se presenta esa situación. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ese detalle. ¿Ya? Entonces, yo voy a ver acá un detalle. O sea, mucho cuidado con elevar al cuadrado. No, sí. Porque cuando se eleva al cuadrado se introducen, ¿qué? Soluciones extrañas. ¿Ya? Se producen soluciones extrañas. ¿Ya? Ya está. Claro. A ver, espérate un ratito. ¿Ya? Nota. Por ejemplo, yo tengo acá 2 seno de X menos coseno de X igual a 1. Entonces, ¿qué tengo acá? E 2 seno de X igual a cuánto? O coseno de X, ¿no? 2 seno de X menos 1. E 2 seno de X igual al coseno. Pero acá, si yo lo elevo al cuadrado, se pueden introducir soluciones extrañas. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ahora, ¿para qué valor vale menos 1 de X? Entonces, ¿qué tengo acá? Sería 4 seno de X menos 4 seno de X más 1 igual a 1 menos seno elevado al cuadrado. Ya, ya coseno elevado al cuadrado. Lo paso a sumar 5 veces seno al cuadrado de X. Ya, menos 4 seno de X. ¿Igual a cuánto? ¿Igual a 0? Entonces, ¿qué va a pasar? Seno de X que tengo acá 5 seno de X menos 4 igual a 0. ¿Seno de cuánto es 0? ¿De 0 o no? Pregunta, ¿seno de cuánto es 0? 0 y de 100. De 0. ¿Seno de cuánto es 0? ¿Cómo descarta los otros valores? A ver, dime. Con la condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? Coseno de X igual a 1. ¿Cuál es la condición inicial? Esa P. ¿Cuál? 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 Porque acá X puede ser 0, X puede ser 180. Si X es 0, coseno de X, ¿qué será? 1. Si X es 0, coseno de X, ¿qué es? Menos 1. Entonces, 5 seno de X menos 4 igual a 0. 5 veces seno de X igual a 4. Seno de X es 4 quintos. ¿En qué cuadrantes el seno es positivo? ¿Ah? Primer cuadrante. Ah, el primero y el segundo. ¿Cómo? El primero y el segundo. Ya, pues entonces hay dos respuestas. O sea, primera respuesta, coseno de X es 3 quintos. Segunda respuesta, coseno de X, ¿qué es? Menos 3. Mira que estamos sacando cuatro respuestas. Solo por elevar al cuadrado. Ya, solo por elevar al cuadrado. En función a esas cuatro, la que encaja, ¿cuál es? Menos 1, 3 quintos. Ya, ¿cuál se descarta? Claro, porque X puede ser 0, seno de 0 es 0. X puede ser 0. X puede ser 0 acá. Claro, coseno de 0 es 1, seno de 0 es 0. Entonces, como dice su compañero, descartado es 0. ¿Y cómo descartas eso? Reemplazando también. Ese es el gran problema. Ya, toma nota. Por eso le he puesto como una nota aparte. Ya, menos 1 y 3 quintos. La idea de Vanessa, a ver, la 13. La 13. Ya, la 13. La 13. La 13. La 13. ¿Mi torta? Voy a llevar a voy. Qué feo. No me quieres. Lo nuestro es imposible, Carolina. La edad de Vanessa, el año 2020, 50 por. Ahí se interpreta así ya. 50 por. Veamos la 13. La 13. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, como decía su compañero, solamente pasando a vivir encontramos 2. ¿Por qué cambiamos la otra? Porque en una de las alternativas se repite 3 quintos. Y de ahí se eleva al cuadrado y posteriormente vamos a ir descartando. Excelente. Ah, ya. Mira el problema 13. Voy a aplicar propiedad distributiva. Voy a 50 por coseno de X por tangente de X por 2 tangente de X. 2 tangente elevado al cuadrado más tangente por una tangente. Más. 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 Más quién. 2 tangente cuadrado más tangente más 4 tangente. Más 2 por 1, 2. Y todo esto sobre factorizo 2. Y todo esto sobre factorizo 2. Que me queda 2 secante más 5 seno. Acá, ¿qué voy a hacer? Factorizo 2. 50 por coseno. Factorizo 2. 2. ¿Qué me queda? Tangente cuadrado más 1 o 1 más tangente al cuadrado. Más 5 tangente. Ahí está. Ya. Entonces, 2 paréntesis, 2 secante, más 5 seno. Ahí está. Eso es. 50. Coseno. Ya. 1 más tangente al cuadrado. Secante al cuadrado. Más 5 tangente. Ahí está. ¿Sobre quién? Ahí está. Sería 2 por 2 secante de X más 5 seno de X. Ahí está. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Esto lo multiplico y lo multiplico. 50. ¿Qué tengo acá? Sería 2 veces. ¿Quién? Secante por secante. Por coseno. Más 5 veces. La tangente. ¿Qué es seno sobre coseno? Que multiplica al coseno. ¿Sobre quién? 2 veces. 2 secante. Más 5 seno. Más 5 seno. ¿Esto cuánto es? 1. ¿Qué me queda arriba? 2 secante. Más. Se va. 5 seno. Sobre. 2 por 2 secante. 2 secante. Más 5 seno. Más 5 seno. Más 5 seno. 40. Ahí está. Ya. La 3, la 6. Al toque. La 3, la 6. Ahí está. Ya. 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 Ahí está. Hola. Hola. La 3, la 6. En la pregunta 8, Ingrid, para la primera igualdad aplica leyendre. O sea, tangente más cotangente al cuadrado menos tangente menos cotangente al cuadrado igual a quién? 4 tangente por cotangente. ¿Está bien o no? ¿Me escuchas, Ingrid? Ingrid. Ya, aplica leyendre. Tangente más cotangente elevado al cuadrado menos tangente menos cotangente elevado al cuadrado igual a 4 veces tangente más cotangente. De ahí te va a salir tangente cuadrado más cotangente cuadrado. Ya. Y de ahí tangente más cotangente secante por cosecante. Y que vas a hacer el binomio 1 sobre seno, coseno y el de abajo lo elevas al cuadrado. A ver, te doy pautas. Mira. Mira, 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 mira. Problema 8. La práctica está bonita. La práctica está bonita. Mira, problema 8. Tangente más cotangente elevado al cuadrado menos tangente menos cotangente elevado al cuadrado es igual a 4 veces tangente por cotangente. Esto es 1. Esto es A al cuadrado. Por lo tanto, tangente más cotangente, ¿a qué es igual? A al cuadrado más 4. A esto le llamas 1. ¿Queda claro, Camila? Ya. Esto está elevado al cuadrado. Ya está. Ahora, esto es secante por cosecante al cuadrado. Lo voy a dejar así. A al cuadrado más 4. Ya. Vamos a ver. Voy a dejarlo ahí para ver cuál me conviene. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo acá? Seno más coseno. Todo elevado al cuadrado. ¿Esto qué es? 1 más 2 en coseno. Igual a B al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué tengo acá? ¿A qué es igual sen cos? ¿A qué es igual sen cos? B al cuadrado menos 1. ¿Todo sobre cuándo? Sobre 2. ¿Se entiende, Camila? Camilita. ¿Estamos? Ya está. Ahora, esto lo reemplazo en 1. Tangente más cotangentes. 1 sobre seno por coseno. elevado al cuadrado. ¿Igual a quién? Al cuadrado más 4. Esto es, lo inviertes. 1 sobre seno por coseno. Igual a 2 sobre B al cuadrado menos 1. 1 sobre seno por coseno. ¿Ya? ¿Qué es? 2 al cuadrado 4. Sobre B al cuadrado menos 1 al cuadrado. Igual al cuadrado más 4. Lo paso a multiplicar. ¿Qué es eliminar? Que en la respuesta no debe haber función. Que en la respuesta... Servido, Camila. ¿Está bien? ¿Ya? La 3, a ver. La 3. La 3 o la 6. Habla. La 3 o la 6. La 6. Ya está. La 6. ¿Hasta qué hora es mi clase? ¿Hasta qué hora es mi clase? Creo que ya me pasé como dos horas. ¿Hasta qué hora es mi clase? Ya. Problema número 6. Ya. A ver. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Borramos. Borramos. Ahí está. Mira la 6. Mira la 6. Observa. A ver. ¿Qué tal la clase de hoy día? Tan bonitos los problemas, las previas, todo, ¿no? Pero quiero que participes más. Ahí está. Mira. Observa acá. ¿Ya? ¿Qué tengo acá? Alfa. 90. Alfa. Teta. 90. A. B. E. C. D. A, B es 1. Mira. Para resolver un triángulo rectángulo, los lados ángulos. Puedo hallar esto. Lo que quiero sobre lo que tengo. Uno por tangente. ¿Qué me da tangente? ¿Ya? ¿Qué más? D. E. D. E. E. Raíz de 3. Hipotenusa ángulo. Cateto opuesto es la hipotenusa por el seno. ¿Te acuerdas o no? Resolución de triángulo rectángulo. Hipotenusa ángulo. Cateto. Hipotenusa sobre cateto es el coseno. Raíz de 3 seno de alfa por el coseno de alfa. Ahí está. Y aquí está el bobo. Mira, ve. Se juntan ambos en un encuentro de amor. Con el corazón partido. Estos dos, ¿cómo deben ser? ¿Cómo deben ser? ¡Habla! Ahora sí. Problema resuelto. Incógnita. Seno sexta más coseno sexta. Uno menos tres. Seno al cuadrado. Coseno al cuadrado. Más. Tangente de teta. Ahí está. La tangente de teta es raíz de tres. Seno de alfa, coseno de alfa. Pero está elevado al cuadrado. Si está elevado al cuadrado. Entonces, que me queda más tres. Seno al cuadrado de alfa, coseno al cuadrado de alfa. Se va y se va que me queda uno. Muy bien cachindito. Servido. ¿Te parece? ¿Sí o no? Dime. ¿Quedó claro? Muy bien. Gracias, Camilita. Dime. Este, ¿en el ángulo E no debería ser recto? ¿Cuál? ¿En qué ángulo? En el F. ¿En R? En E. ¿En E? No. Existe la posibilidad, pero al final, claro, porque es 90, 90 menos alfa. Pero eso ya es cuestión de gráfico, nada más. Ah, sí. O sea, el punto debe ir más arriba en todo caso. ¿Cierto? Sí, sí. Claro, Pepa. Gracias. Gracias. A ti, hermano. A ti. Así me gusta. Tú sabes que a mí me gusta que participen en la clase. Muy bien, chicos. Cuídense, por favor. Ya. Bendiciones para ti, Camilita, mi corazón. Nos vemos. Me voy. Dejo en bones a la novia del año. De acá cinco años. De acá cinco años, dice. Ah, su madre.